¡Psycholocos! Estamos iniciando el día de hoy, es Triplemanía 27. ¡Aplauden, folks! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplauden, folks! ¿Qué diste? ¡Va! ¿Dónde están todos los Psycholocos? Porque somos totalmente callazos. ¿Qué onda, Psycholocos? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento ya que el día de hoy es Triplemanía 27. Decía Foxy, ya vamos un poco tarde, es que hay mucho tráfico en la Ciudad de México, como ya lo saben. ¡Ese sí es un buen argumento! Y llegó Batman a la Arena Ciudad de México, Psycholocos. ¿Cierto? Vean. Mi novio está viendo la potencia mundial de la lucha libre. Llegando a la Arena Ciudad de México, Psycholocos. ¿Qué les parece? Delicada a la Arena Ciudad de México, con todo. Ahora tenemos a Cameraman, que me va a ayudar por el día de hoy en una Special Edition. ¿Así es? ¿Así es, así es. Yo también tengo algo de científico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¿Dónde están todos los psycholocos? Porque somos Dalmendi. ¡Cayazos!